Buenos días, escucho flecillas Bueno, como os dije Bueno, vais a veniros conmigo ahora por la mañana Y toca despertar con mi mamá Martina Me he despertado hace nada, la verdad es que me he despertado un poquito tarde Pero es que estoy muy cansado Así que nada, tengo ya ahí El desayuno de Martina Espera, el desayuno mío Y de Martina La ropa preparada, los dibujos puestos Y la casa calentita Así que vamos a despertarla Y vamos a ver a la besa Bueno, te llamo Martina ¿Qué tal has dormido? Bien ¿Sí? ¿Todo bien? Tienes un sueño, mi poca Fuera Fuera, que bien ¿Te está cogiendo fuera también? Fuera Venga, vamos a peinarme Si ahora no lo tienes No, no quiero Bueno, vamos tarde ya Vamos un poquito a contrarrever Mira que no se me ha despertado más o menos bien Pero es que Este es el plan He hecho una coleta Se la ha quitado A papá le cuesta mucho hacer coletas Y la ha reñido Así que Así que tenemos este plan Entonces Nada, pues en realidad Es el pan de cada día nuestro Martina Es súper buena Pero a la hora de ver Es un infierno Bueno Ya hace como 5 minutillos Que he dejado Martina en el cole Mi plan de ahora es Ir a comprar la comida Y bueno Eso lo hago todos los días Un segundo Deja Martina Cojo las cositas que nos hagan falta Para hacer la comida O sea A lo mejor todos los días no compro Pero un día tengo que comprar pan Y el otro día tengo que comprar tomate Que no hay ¿Sabes? Y eso es lo que hacemos Y bueno También deciros que Bueno Os he puesto un poco la mañana De cómo la he vestido Porque es Llorar Yo no quiero esto Yo no quiero esto Y es una lástima Que se ponga así además Yo se lo digo Y bueno Es una lástima Que no se graba mucho la mañana Pero es fuerte Siempre es No quiero esto No quiero esto Otro No quiero poner esto Y lloro Y yo diciendo No llores Y me da pena Obviamente Entiendo que no lo entienda Valga la redundancia Que es el único ratito Que tenemos por la mañana Y podemos estar Pasándolo guay Pero bueno Supongo que con el tiempo Ya entenderá Que nos vemos este ratito Y media hora por la noche Y intentará disfrutarlo más Porque es una pena Comprado todo No he grabado nada Porque parece mentira Que con la cantidad de años Que llevamos grabando Yo sea más timidito Encima yo para nada soy tímido Y Tamara es mucho más tímida Y mira A ella le da igual Y saca la cámara en cualquier lado A ver A ver Que da rara el abuelo Estás malita Mía Uf Tina Tina Llevan unos días Pero no Es que Si la ves la carita Es que se acaba de despertar Ah Con la ves los ojitos Así como Sí Se acaba de despertar Déjala a ella Que la hace ilusión A ver Ayudas a la tata A ver Bueno, bueno, bueno No sé si te va a gustar Sí, le va a encantar Papá Noel No sé Ha dicho Vamos a probar A ver si le gusta esto A Martina Le va a encantar Porque es una casita O sea que Martina Mira las casitas Guau Qué chulo ¿Te gusta? ¿Qué te han regalado los abuelos? Eh, toma Eh, bájala Hola Qué bonito Qué chulo Martina Bueno, eso se va a querer poner ahora mismo La mía ¿Y a ti? A partir Oye, es muy chulo Encima se lleva Se tiene ruedas Y mira Es como un maletín Mira Qué bonito Qué bonito Qué bonito Bueno, lo compartí Y este también Hola Martina Martina Mira, está de los nervios Está de los nervios Dile dos cositas Mía Haciendo ¿Qué tan importante? Hola Hola A mi A mi Buenas tardes Bueno, muchoblerillas Ya le hemos entregado La carta a papá Noel Martín ha estado como súper emocionada Súper cortada Me ha recordado Aunque, bueno, sí Me ha recordado como cuando he estado con las princesas Súper callada, súper, a ver Sí, es verdad, bueno Pero me ha recordado así Y a mí a mí le ha dado un poquito de miedo No le ha gustado Uy, ¿qué se ha escondido? ¿Dónde está Mía? Mira, ¿dónde está Mía? Aquí ¿Dónde está Mínito? Aquí ¿Dónde está Mía? Ay, mi chica Pero qué contenta vas Qué contenta Ahí arriba ¿Se da? Sí ¿Se da con las ropitas? No, 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 no Buenos días, goto platillas Bienvenidas al Vlogmas Y no recuerdo mal 19 Porque con esto de que, bueno He estado mala estos dos últimos días Y bueno, sigo mala He pasado una noche horrible Me duele mucho la garganta y los oídos Y parece que me está ahí atacando un virus Y estoy bastante fastidiada Vamos a hacer hoy, Jonathan Vamos hoy al festival de Navidad de Martina Sí A verla bailar Es su primer festival de Navidad Qué guay, ¿eh? Sí, la verdad es que nos hace muchísima ilusión Porque es su primer festival de Navidad Y no sé, tengo muchas ganas de verla, la verdad Ella nos ha mantenido mucho hate, ¿sabes? Con este tema Sí, ya lo ha contado en el canal alguna vez Martina Que es secreto Sí, que es un secreto Que Vanessa, que la profe no le deja decir nada Y no nos quería hacer el baile Porque decía que no la dejaba la profe Así que no sabemos nada del baile Así que nada, tenemos muchísimas ganas de verla actuar Está un poquito enfurruñada Porque no se quería peinar Ni hacer los moñetes Y esto es de las cosas que se encuentra mamá en el bolsillo Que le van dando, le van dando todos los días algo Que al final mamá siempre lleva los bolsillos llenos de algo Esta niña tan bonita Voy a bailar Ay, qué guapa En la sombra Voy a bailar desde el asiento No, no no saving No, no no No, no 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 You 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 ¡Gracias! 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 Tenemos esto porque había un mercadillo solidario para los niños mayores que se van a la granja escuela a dormir y para ayudarles a pagarlo entonces pues hemos aportado nuestro granito de arena ¿Hay lo que otro día hablaba con Tamara? ¿Que Que yo no, los niños no cantan villancicos Y no van a las casas a pedirle a Guinaldo Ya, yo ni quería ir a las casas a pedirle a Guinaldo Claro, yo estoy Por contactar con dos o tres vecinos En plan de, oye, venimos, cantamos, nos da 50 céntimos Y luego tú vienes cantar y te devuelvo los 50 céntimos ¿Sabes? Bueno, no soy pierda, ¿no? Claro, pero es que no ha venido ningún niño, porque yo sé, en serio Si viene algún niño, yo, evidentemente Si está Martina, es mía, si no, no Bueno, si la estoy yo solo también les hablo Solos también les sabríamos, cuando vivíamos solos Y venían por Halloween y tal Le da 50 céntimos, si es que, yo que sé, joder Yo me he sacado un pastizal, en negro, claro En negro Todo en negro cuando cantaba con los villancicos Y ya era bastante Mirad, cuchupletillas, he estado toda la mañana Seleccionando juguetes que Algunos vamos a donar Otros los vamos a guardar para cuando mía sea más mayor Y otros los vamos a tirar Porque están un poquito peor Pero mirad, aquí están por ahora Todos los que Hemos seleccionado Esto es lo que se llama psicomotricidad fina Mía Coger el rollo del papel Y deshacerlo entero ¿Qué hacen los cachos? Claro que sí, cariño Mientras que mamá va limpiando Tú lo vas desordenando ¿Pero qué haces? Ven mi amor, ven ¡Hala, abuela! Mira, está la vela de Martina Hola, abuela, mira Mira, abuela ¡Ay, qué guapa está mi princesa! Toma, toma Mira La bolsa del libro viajero de Martina ¡Qué guapa está Martina! Bueno, bueno Bueno Pero no me hagan besos Bueno, chicas No veo que hay que chiquita Mira Qué bonito Ya me mira el bolsa Nos han dado las notas de Martina Los trabajos de clase Todas las cositas que han hecho Que va aquí en su... Hace rato y encerradito Que va aquí en su bolsa del libro viajero Que no sé si os la habíamos enseñado Pero mirad qué bonita Y lleva ahí dentro Todos los trabajos que han hecho Durante este trimestre Pero no los quiero abrir Ni quiero ver nada Hasta que luego no llegue Jonathan A casa para verlos juntos Pobrecito Que me ha dicho Espérame, por favor Que me hace mucha ilusión Así que luego lo veremos juntos A ver Mirad, cuchufletillas Hoy hemos hecho Entre Jonathan y yo Hamburguesas vegetales Es la primera vez que lo hacemos Y arroz integral Entonces, bueno No sabemos muy bien Cómo han salido Si les van a gustar a las niñas Si no Nosotros los hemos probado Y a ver No tiene mal sabor Me preocupa más aquella Porque Martina es un poquito más tiquismiqui Para la comida ¿Qué tal está, hija? Está rico Ten cuidado Que vas a tirar el arroz Oye, pues ha triunfado, eh La hamburguesa te ha gustado, eh Gordita Pues eso Viendo que en esta ocasión Me ha salido Medianamente buena Por lo visto Porque se lo están comiendo las niñas La próxima vez Os enseñamos Cómo lo hemos hecho Aunque Es un poquito Liosa la cosa, eh Es otra manera De meterles ahí Verdura Mira Mía Cómo le hace cositas A la hermana ¿Qué le haces a la tata? Déjala comer Martina No le quiten nada Del plato Que te conozco Cuidado Cuidado Que la aprietan Martina Cuida Martina Martina Ya, ya no quiere No quiere Pues esto es lo que le voy a poner Para el cumple a Martina Mía ya está vestida Y bueno Va a ir con la camiseta interior Que llevaba Y súper guapa Y muy cómoda Para ir al parque de bolas Mira con chupetillas Mi panorama Mía se ha quedado dormida En la porteo Porque ha dicho Que en la cama Ella ahí con su hermana Como que no quería dormir La siesta Martina está durmiendo La siesta en la cama Y mientras pues me he puesto A doblar la ropa De la colada A fregar platos De la comida Y ese tipo de cosas Y para eso Necesitaba ponerme la porteo Que bueno Que hemos donado Muchísimos juguetes Un montón De juguetes Tanto de Martina Como de Mía De Mía Pues que ya se le han quedado Pequeños Y que no utilizaba Y de Martina Pues igual Tiene muchísimos juguetes Porque ya sabéis Que a nosotros Pues las marcas No mandaban juguetes Ya sabéis que esto Es nuestro Trabajo Entonces Pues muchas veces Recibimos Muchos juguetes Y bueno Por cierto Para que Para que veáis Este es el armario De Martina ¿Vale? Y mirad Estos son juguetes Todo esto son juguetes Que nos han mandado Las marcas Para las niñas Para Navidad Y todo ese tipo de cosas Y tenemos muchísimos juguetes Pero nosotras Le hemos dicho a Martina Que esto Poco a poco ¿Qué pasa con chufletillas? Que si se lo damos De golpe Pues la niña Al final Se satura De tanto juguete No valora Todo lo que tiene La suerte que tiene De tener tantos juguetes Entonces El otro día Recibimos Esta casita De aquí Que ella estaba Como loca Detrás de los Enchantimals Estos Que por lo visto Son la moda Y les encantan A las niñas Y bueno Ella estaba como loca ¿Vale? Bueno Esa es ropa Que tengo que donar Y tengo el armario Hecho Un batiburrillo Bueno Bueno Lo que os iba contando Que seleccionamos Un montón de juguetes Tanto Jonathan Como yo Hemos donado muchísimos Algunos de Martina Que estaban Nuevos Y los podía dar uso Mía Cuando fuese Un poquito más mayor Pues eso Lo hemos guardado En el trastero Pero no os exagero No sé si os acordáis De aquí Que habían un montón De casitas Solo nos hemos quedado Con el instituto De las Pin y Pon El cabezón De los Pin y Pon Y esta casita chiquitita Que la verdad Es que a Martina Le gusta mucho Y aquí Estas dos casitas Que ya sabéis Que la de la Peppa Pig La tiene muchísimo cariño Y esta se la regalaron Sus amiguitos Del cole Por su cumpleaños Luego nos hemos quedado Con la cocinita Que es lo que más abulta Y ahora mismo Esta casita Que es la que más utiliza Últimamente No sé si os acordáis De que aquí Iba una cuna Con un montón De De muñecos De De tipo Nenuco Pues hemos donado Muchísimo Nenucos La cunita Fijaros Solo se ha quedado Con este bebé Que se lo regaló Mi abuelo Y le encanta Porque es muy chiquitito Y ella lo maneja Muy bien Y con este de aquí Uy Y ya está Luego aquí dentro Mirad como se quedó todo Si apenas juguetes Solo tiene el El señor Potato Y el RobiRobot Que es para mía Aquí sí Porque están El estuche De pinturas Las plastilinas Y todo ese tipo De cosas Que todavía lo utiliza Mucho Martina Luego aquí también Como veis Súper Poca cosa Esto que es Esto que es Un portátil De estos De niños Para aprender Las formas Los números Los colores Y los megablocks Y aquí sí Que hay más cosas Porque aquí están Sus muñecas Las princesas Y Los pin y pon Que estas cosas Es que en realidad Abultan mucho Y nada Pues eso Esos chufletillas Que quería Comentaroslo Y a ver si entre todos Podemos aportar En estas navidades Nuestro granito de arena Pues para que Todos los niños Estas navidades Abran un regalito Porque la verdad Es que es muy triste Y la verdad Es que no debería De ser así Todos los niños Por obligación Y por derecho Tendrían que tener Un regalito Debajo del árbol Para abrirla Bueno chufletillas Ya vamos camino Del cumple A ver si allí Os puedo grabar Un poquito Y eso es lo que Vamos a hacer Esta tarde Empieza el cumple Sobre las 6 De la tarde Porque bueno Empezaba sobre las 5 Y me llevaba así Pero yo he dicho Que iba un poquito Más tarde Porque Martina Se iba a dormir La siesta Porque si la siesta No es persona Y nada Ya allí hace Merienda Cena Y esas cosas Y ya pues nada Ya luego nos volvemos A casa Así que ya Cuando volvamos Se nos hará Un poquito tarde Pero luego ya Cuando llegue Jonathan Os vamos a enseñar Las cositas Que ha hecho Martina Durante este trimestre Siéntate ¿Tú me llaman? Sí Mira mamá A ver chicos ¿Tú me vas a quedar en chela? ¿Tú me vas a quedar en chela? A ver Veníme ¿Tú me vas a quedar en chela? Que no se lien Que no cumple uno Que no cumple dos ¿Te has bajado? Sí ¿Sí? Ha jugado un montón Mirad que hora es Las 9 y 48 Menos mal Martina Que mañana tienes fiesta en el cole ¿Eh? ¿Quién va mañana al cole? Mamá ¿Yo? No pero ¿Quién va especial? Alguien especial va A daros un regalito Sí A los reyes magos A clase A daros un regalito De anticipación Venga anda vamos Hija que es muy tarde Y hay que ducharse Y a dormir Por lo menos cenada ya estás Venga Si has dormido a la siesta Pero ahora hay que dormir Hasta mañana ya Venga Hay que ver Que energía tenéis los niños Es increíble Pues papá A lo mejor ya está en casa Hija ¿Qué? Que a lo mejor papá Ya está en casa Mira cotillas Sí a ver si te vas a caer Anda No me voy a caer Si lo haces súper bien Pero ten cuidado Lo haces genial Venga mi amor Venga salta una Bueno cuchuble tío No queríamos despedir el vídeo Sin antes enseñaros Las notas Ay mira no sé si la han visto Esta mochilita Sí se la he enseñado Así un poco por encima En el blog Pero bueno No le he explicado Que este dibujo Lo hizo Jonathan Lo que pensamos Es hacer como una niña Que representase a Martina Sí y un libro Y el libro Que este es su libro favorito Que es el monstruo de colores Y como es la bolsa Del libro viajero Que cada semana Aquí llevarán un libro Diferente para que Se lo lleven a casa Lo lean Con papá y mamá Pues me parece súper bonita Aparte de atrás Y además claro Por detrás Como esta bolsa La van a utilizar Hasta los 5 años Jonathan se le ocurrió Que podríamos poner aquí Su huella A partir de los 3 años Luego a los 4 años Poner otra vez su huella Y a los 5 años Sí Es súper horrible A mí me gusta Así que vamos a ver Que estoy nerviosísimo ¿Qué empezamos viendo? Ay me da igual El gorro de Martina del baile Sí que luego no se le ha puesto ese Se le ha puesto otro Y le venía como pequeño Se le salían las orejillas Vemos la nota primero Sí venga A ver Nos ha puesto a la profesora Una nota atrás Sí Ahí no aparece nada Que pone Eh no Mira No Que pone Martina a pesar de no haber estado Escolarizada con anterioridad Se ha adaptado muy bien A las rutinas del aula Se muestra muy participativa Y entusiasta Con todas las actividades Sigue así campeona Y una carita contenta Sí Ahora vamos a verlo A ver espérate que no ponga en ningún lado nada No aquí no pone nada Vale Necesito saber ¿Qué significa? Ah vale Conseguido Y en proceso Y en C sería suspenso ¿No? Sí No conseguido Vale Señala y nombra las partes principales de su cuerpo Conseguido Participa con interés en las actividades del aula Conseguido Vemos que bueno Que si todo está bien Menos en proceso es Verbaliza las principales características del resfriado Los animales No Solo el resfriado Luego el segundo trimestre son los animales de la granja Ah el resfriado Al igual que el uno Por aquí ¿Ves? Te pone conseguido Y es porque en el primer trimestre se da el uno Sí vale Lo verde es lo que han dado en el primer trimestre Porque luego claro Realiza series de dos elementos con atributos Identifica el nombre propio Ya yo le he dicho que en casa sí Pero me ha dicho que claro Que allí son un montón de nombres Y que allí sí que le cuesta reconocer a veces su nombre O sea una, dos, tres, cuatro cosas están en proceso Pero no he conseguido ninguna No nos ha dicho que va súper bien Que esto Lo del resfriado Que fue como la semana esta que faltó Porque estaba mala Que es normal Pero que no nos preocupemos Genial Estamos muy contentos de Martina De que su primer año de escolarización Y de cole Sí Haya ido tan bien De que la profe está tan contenta con ella De que sea una niña entusiasta Participativa A ver vamos a seguir sacando cositas Esto es un vaso de arcilla Ah yo creo que esto es lo que hizo con el alfarero Ah feliz navidad Ah pero ¿No? Martina trabajó con el alfarero Claro Vale Es que no se si se aprecia Pero está dibujado por ella Como si fuesen luces de navidad ¿Veis? Que es como si fuesen luces de navidad Por cierto Había vasitos así Que se vendían para recaudar dinero Para lo de la granja Y luego por dentro Hay algo El hueco Es super bonito Lo vamos a dejar así ¿A dónde lo podemos poner? Ahora lo vamos a dejar así Es que no lo quiero yo dejar así Esto es la U Que es la que ha llevado hoy en el baile Y que visteis ayunan tal una vez Haciéndolo a las 9 de la mañana Bueno a las 8 de la mañana A las 8 y bueno Y ya está Y el cuaderno Y el cuaderno de Martina Que este es el del primer trimestre Ahora el de la vaca Es el O el castillo No sé cuál de los dos Es el segundo ¿Faltó? 12 de diciembre Pues 12 de diciembre no hace nada Que es para que lo ponga Lo desfriado ¿Faltó? Claro es que esta semana Es que este diciembre fue horrible Lo ha hecho bien Tendría que tachar Cuando tienen fiebre ¿Qué ponen? Se nos está poniendo los oídos ¿Y qué le pusieron aquí? Ay no sé No lo toques Parece un chicle ¿Qué es eso? Nos duele la garganta A mí me duele la garganta Esta también está bien Pues sí Nos duele los ojos Me duele el cabello Me duele la punta Punta de los dedos Tomamos el jarabe Uy Hay la cola Ten cuidado que te la cargas Te la has cargado Ya Que no se puede Si no No podemos ir al colegio Bueno con chufletillas Pues nada Os hemos enseñado un poquito De las cosas que ha hecho Martina Porque tampoco queremos así Unos padres pesados Estamos muy orgullosos De los avances De cada pequeño logro Que hace Martina Estamos súper orgullosos De ella Porque Para nosotros es increíble Ver que en tan poquito Evoluciona tanto Y es increíble De verdad Es lo bonito De ser padre Y es que Cuando ves estas cosas Y Yo que sé Y tu hija Ves como va evolucionando Como se va comunicando Como aprende Como juega Como te sonríe Como No sé Todo Es que te compensa tanto El no haber dormido En ocasiones El haber sufrido Cuando se ponen malos Todas las cosas malas Es que Lo compensa esto totalmente Es súper bonito Y es que Pensar que Martina Perdona Que no ha ido nunca a la guardería Estos tres meses Ha sido un avance terrible ¿Verdad? Si Y es mal La profesora nos dijo Vamos porque Nos habéis comentado De que Martina No ha ido a la guardería Que si no No me lo creo Que vamos O sea Es una niña Que la profesora Es muy entusiasta Para todo Que participa mucho Que siempre va muy contenta A clase Así que nosotros Estamos súper contentos Te acuesta a entrar Te acuesta a entrar Yo si le tuviera que poner Las notas a Martina Se peina Llora Se viste Llora Pero bueno Son cosas normales Y nada Con chupetillas Me voy a despedir ya Para poder editar este vlog Para que mañana lo tengáis Estoy malita Así que me quiero acostar pronto Y nada Os mando Un besazo enorme Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle a me gusta Os queremos Mogollón 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 Muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!